Buenos días, mi nombre es Marta López Amorano, yo soy doctora, doctora, no perdón, como todos ustedes desde el programa de Iglesias Atlánticas. Antes que nada, me gustaría decirles que llevo un mes con frenquitis, espero que no se presente de nuevo en esta comunicación. Bueno, la presente comunicación es con el estado de la cuestión de la tesis que estamos desarrollando, que está dirigida por el doctor Santiago Roxani, por el doctor Rosa María Bautista Canino, y que habla del papel de la mujer en el desarrollo empresarial en las Islas Canarias, en el periodo 1975, actualidad, probablemente acabamos en 2016. Las palabras claves de mi comunicación son mujer, emprendimiento, género, desarrollo empresarial, límite y empresario. La incertidumbre económica actual fomenta la vía del pago de empleo y de recuperación de nuevas empresas, tanto en el periodo nacional, nacional y local, como una salida laboral en una época un poco compleja. Y para tres situaciones diferentes, para aquellas personas que han finalizado yo mi estudio, para aquellas personas que han quedado desentreadas debido a la situación actual, y para aquellas personas que están trabajando buscan un desarrollo empresarial que no se les es permitido en el entorno en el que están actualmente trabajando. Para muchos actores, la capacidad emprendedora es básica para el desarrollo económico de la sociedad. Todas las organizaciones emprendedoras forman parte del proceso de renovación de las economías de mercado y también son, dicho colocar igualmente, una nueva forma de generarse la vida y conseguir éxito financiero y también personal en el sector empresarial. En este contexto, desde el que queremos destacar, la importancia de las mujeres en la actividad emprendedora en dos niveles, el económico y el social. Muchos autores defienden que la mujer entre en la iniciativa emprendedora, constituye un factor que ayuda a impulsar la igualdad de género y hacia mujeres y hombres responsables del desarrollo de su país y del nivel de bienestar de su entorno, tanto directo como indirecto. Por este motivo, creemos que una de las claves más importantes en la investigación del emprendimiento femenino es conocer, analizar y destacar aquellas diferencias de género en la toma de la decisión de emprender. El estado de la cuestión, para poder encuadrar el estado de la cuestión decidimos hacer un pequeño resumen tanto del contexto internacional como del contexto nacional. para ello hemos utilizado estudios como, por ejemplo, los promovidos por el proyecto GEM Global Entrepreneurship Monito, que es una iniciativa de dos universidades de la Universidad de Paz-Hoff, para estudiar el fenómeno empresarial y ayudar a explicarlo y ayudar a las políticas nacionales e internacionales a fomentar el emprendimiento. A pesar del incremento de la actividad emprendedora En los últimos años, el porcentaje de mujeres que emprende Sigue siendo bastante inferior al de los hombres emprendedores Si tenemos en cuenta los estudios desarrollados por el proyecto GEM El TEA, que es el índice de la actividad emprendedora Y analiza a aquellas personas que ya están en el proceso de emprender O que ya han creado una empresa y están en la fase inicial de esa empresa El TEA femenino en las economías desarrolladas Tiene un promedio bastante mayor que el resto de las economías Incluso mayor que el TEA masculino en esas economías También de otros estudios se detecta que las mujeres son un tercio más Propensas a iniciar un negocio que los hombres Y después veremos las causas que le llegan a ellos También se cabe destacar que el patrón general del emprendedor Lo encontramos en dos momentos claves del desarrollo de la carrera empresarial Que es al inicio, entre los 25 y los 34 años Y el hábitat de la carrera profesional, entre 35 y 44 años En el ámbito nacional hemos tomado como referencia diferentes informes y estudios También con el proyecto GEM, el más localizado en el caso español Planes Estratégicos de Guata del Instituto de la Mujer Y el mapa del emprendimiento que crea todos los años en South Summit Que además está teniendo un lugar hoy precisamente en Península Acá con el escaparate para emprendedores Del informe GEM detectamos que 4 de cada 10 emprendedores En fase inicial, en el año 2015, fueron mujeres Aunque sigue siendo por debajo del número de hombres La diferencia entre el emprendimiento entre hombres y mujeres ha ido disminuyendo los últimos años El Instituto de la Mujer detecta una baja tasa de actividad empresarial de las mujeres Y me gustaría destacar que estudios sociológicos afirman que las mujeres Teniendo la misma capacidad para emprender como punto de partida Emprenden menos por factores generalmente exógenos a ellos Y tiene todo el comportamiento entre los factores sociales y económicos También debido al rol cultural de la mujer Que también hablaremos ahora a continuación La actividad emprendedora la centra en sectores en los que está más cómoda Culturalmente a lo largo Que es en el sector servicio Y también en el sector industrial Por último, el mapa del emprendimiento que les comentaba antes Habla de que las mujeres fracasan menos cuando emprenden Emprenden menos, pero cuando emprenden, fracasan menos Un 48% frente a un 66% de los hombres Y esto es debido probablemente a que son más conservadoras a la hora de presumir riesgos Sobre todo financieros Pero centrándonos ya más directamente en el sistema del estado de la cuestión Me gustaría destacar el esquema propuesto Que como ven, tienen como ejes principales La mujer y su protagonismo en el desarrollo empresarial Lo vamos a tratar de manera conjunta Y aunque el objetivo de esta tesis es, como hemos dicho Analizar las causas que llevan a la mujer a emprender Y cómo colaboren en el desarrollo de la comunidad empresarial en Egipto El espacio temporal en el que nos vamos a mover en la tesis Es de 1975 hasta la actualidad Y el contexto va a ser de Alcanari Teníamos una idea un poco más ambiciosa al inicio Pero el estudio es bastante amplio Por suerte, porque hay bastante más artísticas de los emprendedores Y hemos tenido que ir relimentando un poco la actuación Hemos detectado, hemos considerado cuatro factores Que condicionan a la mujer en el desarrollo empresarial Que son el mercado laboral, la educación, la empresa y la cultura Todo esto en un contexto marcado en el que vamos a entrar Porque si no sería muy amplio Pero marcado por la situación económica en estos años La situación social, el marco legal que no favorece el rendimiento Ni de hombres ni de mujeres Y en el ámbito político En el caso del, empezaremos Por el mercado laboral La dificultad de la mujer para acceder al mercado laboral Y conciliar la vida familiar y la profesional Son dos de las causas más importantes Por las que las mujeres se deciden por el autoempleo O por la creación de nuevas empresas En el caso del autoempleo, por ejemplo Las mujeres apostan por él Porque es una forma jurídica, sencilla y rápida Que en caso de éxito les permitirá en un futuro Crear una empresa y convertirse en empleador Que al final es la finalidad de casi todos los que crean un negocio También hay mujeres que emprenden por su propio espíritu emprendedor Y después hay otros autores que reducen las causas por las que la mujer emprende a dos factores El factor de oportunidad y el factor de necesidad Y después veremos que la necesidad solo está relacionada con su rol social también En líneas generales Y esto va muy ligado al factor que veremos después Que es el de la empresa Otra de las causas que motivan el emprendimiento femenino Es el techo del cristal que encuentran en su desarrollo empresarial Es una barrera artificial O más que artificial, transparente, pero muy real Que encuentra a las mujeres en el desarrollo empresarial cuando trabajan por cuenta ajena Y que tiene causas que podemos entender Podemos englobar entre los grupos Los sociales, las formas emocionales y los actitudinales He querido enseñar este cuadro para, por ejemplo, una comparativa Es una de las partes de la tesis que nos gustaría abarcar Hacer una pequeña comparativa entre perfiles similares de hombres y mujeres Ver qué es lo que les lleva a emprender Y vemos que la oportunidad en las mujeres es un 40 contra un 51% Y la necesidad es visibular en hombres y mujeres Sin embargo, en las mujeres parece que está más relacionada con un tema social Que con un tema quizás de la aspiración a la economía Otro de los aspectos que inciden en el papel de la mujer En el desarrollo empresarial es la empresa en sí misma como organización La mujer en la empresa cuando trabaja por cuenta ajena Encuentra los aspectos arqueológicos organizacionales Tales como los sistemas de promoción, de recompensa y salariales Que le impiden avanzar en su carrera Esto unido a otras causas Como por ejemplo la insatisfacción en una ocupación anterior El techo de cristal que comentábamos antes El interés por poner en práctica sus propias ideas La mejora salarial y también la libertad de acción y decisión Motivan a la mujer a emprender En este caso me gustaría hacer un inciso Aunque como hemos hablado Me he limitado para el tema del estado de la cuestión Hablando de todo esto internacional y uno nacional Es en el mundo de la empresa En donde siempre hemos encontrado más estudios Del papel de la mujer en canarias Onde todo lo que se refiere a empresa familiar No como promotoras quizás de los negocios Sino como segunda generación o como mujeres En el momento clave de esa empresa Toma la corriente para poder dar un giro O un impulso al negocio familiar Otro de los aspectos que comentábamos Era la cultura Cultura entendida como entorno social El rol de la sociedad de las mujeres Es otra de las variables que inciden negativamente En el impulso emprendedor de las mujeres En el caso de las mujeres Existen factores que limitan Su capacidad de emprender exclusivamente a la mujer Y factores que limitan al hombre y a la mujer Pero que sin embargo afectan más a las mujeres La percepción de las habilidades emprendedoras También es otra de las causas culturales y sociales Que entorpecen la capacidad emprendedora de las mujeres Tanto la percepción por parte de la sociedad Aunque curiosamente en los estudios se detecta que es positiva Como la autopercepción de las mujeres Incluso de sí mismas como emprendedoras Que suele ser negativa Las redes sociales también son un factor sociocultural muy importante No las redes sociales, sociales y media Sino las redes que crean las mujeres Y que son súper importantes para los negocios Como proveedores, asesores, etc. Se detecta que la mujer se descanta por redes sociales femeninas Y sobre todo muy vinculada a la familia Y por último comentar que también por su rol social La mujer suele enfrentar negocios vinculados Por lo que culturalmente estamos acostumbrados a esperar de ella Educación, cuidado, hogar, etc. Para terminar, el último aspecto que tratamos en este esquema Desde el estado de la cuestión es la educación Quizás es la educación donde nos hemos encontrado mayor divergencia de criterio Entre los estudiosos del tema Aunque creo que para todos es claro que una mejor preparación formativa Puede ayudar a la mejor emprendeduría Es cierto que el factor determinante de los emprendedores Es que no tienen miedo al fracaso Y en las mujeres quizás esto se detecta Con un punto más de rebeldía que los hombres Sin embargo, éxito asegurado es la combinación Entre experiencia laboral y una formación adecuada Curiosamente, las mujeres emprendedoras jóvenes tienen muy buena formación Y las mujeres que ya son empresarias establecidas Tienen una formación final Pero ahora están demandando mejorar esta formación Para poder sacar más partidos A aplicar más la tecnología, etc. A las empresas que ya tienen constituidas Tengo otra parte, pero sí Que no se le había terminado Normalmente había pensado finalizar el estado de la cuestión Entrando un poco a qué me ha conducido A qué hipótesis y los objetivos plantean Pero creo que ya eso me excedió de mi tiempo Muchas gracias